¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Nosotros sentimos que estamos en gran medida ante una justicia a empujones, sentimos que la justicia se está impartiendo con el fin de complacer grupos o tendencias en violación de principios fundamentales como lo son por ejemplo el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros principios cardinales del derecho penal. Por otra parte, los abogados consideran desafortunado el hecho que a través de las redes sociales haya circulado previamente lo que resultó ser la decisión posterior del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y consideran negativa la repetición de esta práctica ilegal que afecta la percepción de las decisiones correspondientes. El expresidente Ricardo Martinelli cuenta con un equipo legal robusto que va a ejercitar todas las acciones legales, locales e internacionales que se tengan que realizar para que se respete el debido proceso legal. Porque no es posible que la defensa conoce proyectos de fallo de la Corte Suprema a través de ciertos medios de comunicación social, lo cual en el sistema garantista está total y completamente prohibido. Los abogados del expresidente Martinelli solicitaron una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para anunciar los vicios de nulidad que se están llevando en el proceso. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de C24 Noticias. Buenas tardes.